Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 29 de septiembre del año 2022. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Como es habitual, complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlos con el índice MSCI Call Cap, que sigue conservando como resistencia técnica los 1.200 puntos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 1.100 puntos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 32.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 32.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. Por su parte, la acción de BHI elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en los 192 pesos y una zona de resistencia cercana a los 200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción del Banco de Bogotá con un incremento importante en el volumen de operaciones y establece al mismo tiempo un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 33.800 pesos. Incluso ajustada su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado en los 7.190 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia con un soporte técnico diario ubicado en los 2.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria elaborando velas tipo doji. Soporte técnico ubicado en los 3.170 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 3.400 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol con un soporte técnico diario ubicado en los 6.000 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. Proseguimos con nuestro informe técnico diario en la acción de Corficolombiana Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico para este marco de tiempo los 16.500 pesos. Y una resistencia cercana a los 18.000 pesos. La acción sigue tratando de estructurar una formación inferior doble o doble piso, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los 1.930 pesos. Y una resistencia técnica cercana a los 2.100 pesos, que se establece por estas velas juxtapuestas. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte técnico ubicado en los 1.800 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 2.050 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento se conserva lateral. La acción del Grupo Bolívar con un soporte técnico diario ubicado en los 46.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 50.000 pesos. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Incluso ajustaba su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, muy cerca a su soporte técnico ubicado en los 9.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.300 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y que incluso se ajusta a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 42.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva lateral. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 14.500 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 17.000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en los 1.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 1.970 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, que sigue conservando como soporte técnico diario los 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 6.70 pesos. Para este marco de tiempo, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un nivel de resistencia técnico ubicado en los 30.000 pesos, lo que antes fue su zona de soporte, se convertiría ahora en un nivel de resistencia técnico. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 27.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.220 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 14.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 15.000 pesos. Este último nivel técnico se encuentra ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcavivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un nivel de soporte técnico diario ubicado en los 5.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 6.500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. Proseguimos con nuestro informe técnico en la acción de Preferencia Algrupo Sura, con una resistencia ubicada en los 13.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Promigas, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 4.500 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que presenta como soporte técnico los 7.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se conserva lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.